La tira en larga para ponerlo a correr sobre la banda, Alonso y la aguanta el pibe y va, Alonso quebró la cibeto, va a girarla, va a jugar con Alonso, estaba dormido, Canto me tasea, Alonso, atacó y a ver, ahora sí apareció Taborda, la dejó para Alonso, más hiró, Alonso, listo para el centro, Alonso se va moviendo hacia adentro, Ronaldo libre, Alonso, Ronaldo, Alonso, gira Alonso. Manejando Taborda y aquí otra vez el ataque del Calcabezas, Irton la devolución en el fondo y se viene Alonso y lo persigue Cazares y no puede con él los Tachú, Oztachuk parte, bueno, la patada de Oztachuk para con Alonso expulsado, Padón, se iba solo Alonso frente a Rey, otro desvío señoras y señores en Suso, fue uno de los que terminó desviando el balón cuando se nos va la historia. Le pega Sosso, un rebote, define Torres, un hombre que entra, será gol y el remate y gol, Gol de Andocibi, gol de Andocibi, entrando estaba Alonso, el último en tocar una pelota que... La fecha de los clásicos, pase cortado, buenísimo, mano a mano y está... Tres líneas notables para Capadesca, usted lo dijo, ¿no? El 7 bravo, llegó Agustín Alonso, la puntea... El pase al medio para Monge, la habilitación, se viene Alonso, define, 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 define... Del jugador de Godecruz que no llegó a puntearla y quedó mano a mano, el 7 con el 1 y ahora sí, le eligió el palo, nada que hacer para Rivas, en 30 minutos... Tiene la victoria por 1-0 frente a Tibis. Aquí viene por el sector derecho, está Toledo, tiene el centro de segundo, ¡PALO! Buena subida por derecha, el número 7, parecía que iba a tirar el centro de atrás, ya cerré la mía. Nahuel... La coincido con Fretes, Alonso, la pelota viene para Sosa, de primera parte... Para Alonso, linda pelota, Alonso, centro atrás, ¡Ahí está! ...a Guerrico y el centro al primer palo, la sacó como pudo, le pegó al arco... Y finalmente, con Guerrico el centro a la olla para Torres, la dejaba Alonso... ¡Ahí la pelota que... La améndola por el medio, Alonso, el centro de la améndola, ¡Alonso! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Loto mando sebe! Alonso, va a buscarle Alonso, va el pibe, la habilidad de Alonso, va en el mano a mano... ¡Ay, Careloy se anima, le pega al arco, ¡ay, tapó! ¡Tapó! ¡Tapó en oro! Todos piden que se fue, pero no se fue nada, avanza Alonso, para un lado, para el otro, pasa entre dos, dispara al arco... Estaba jugando corta, Alan Sosa, flota que va para Alonso, quiere jugar el uno contra uno, supera una marca, también la segunda, le pegó Alonso, ¡rebote! Cadena, cuatro empates consecutivos en condición de local, va superando una marca, Alonso le pegó al arco... Levanta, entraba, viene Alonso, puede ser la última, por el medio de corazón, Alonso lo quiere ganar, viene Alonso, ¡Alonso! ¡Afuera! ¡Afuera! Un gol uno contra uno contra Monzón, fue para dentro, metió su gato, y esta pega muy cerquita de la base del poste izquierdo... Para que pique y le quede dentro de la cancha, Alonso, se ve bien Agustín con la pelota, va... Con el balón insurgido en Platencia, Alonso al centro, ¡al área! El exhombre del Deportivo Morón, entrega para el Rayo, va contra el área, el Rayo, ¡larga el Arrayo! Un ratito de la queja de Campodónico con el cuarto árbitro... Regulando a Capa, ¿no? En aquella final contra Vélez, ¡Alonso! Justo mañana ganó el final del fútbol argentino, Alguez, me pareció falta un ataque de Arturia, no cobraba por el árbitro, quizás observó y otorgó la leve, la ventaja... Toca de primera Godoy, aquí recibe Alonso, va Agustín, encara muy bien la tira, ¡larga Alonso! Llega a línea de fondo, ¡bien al centro! ¡Corre! Se desmarca por aquí Alonso, domina Alonso, sigue Agustín... Del futbolista Sosa se va encontrando con Alonso, el ex Platense propone el uno contra uno, viene el envío, amaga Alonso, va sobre línea de fondo, viene el envío, ¡el cabezazo! La preparada de vuelta para los civil, que sigue insistiendo con esa jugada de pase corto, en salida de corto. Se podría haber tirado el piso, le vamos a dar una buena carranza, que no se arrojó, momentos en que capturaba. Fuerza contra con Alonso, y encara Alonso, son tres contra dos y lo espera por la izquierda para que vaya la Méndola, enganchó, lo tocó abajo, Leira, le cometió falta. Juega por la paralela, buscaba Alonso, da 29, se anima al chiquitín, se quiere meter en el área, lo metió nomás al centro para Piñeiro, ¡y le pegó! El ataque para el tiburón, últimos 30 segundos del tiempo reglamentario, Alonso se animó, le pegó para el jugador Godoy. Ahí va la pelota, para Alonso, viene el envío, ¿quién es...? Está todo pago, él se encarga del lanzado de todo. Vamos a estar con el 0-0, se viene con la pelota en la salida, otra vez, Alonso, Alonso va, Alonso, pasó Alonso, Alonso, ¡alonso! ¡Palo, palo, 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 la tiene el corazón! ¡Suscríbete al canal!